En un año y siete meses de la actual legislatura jalisciense, la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal ha resuelto 1.025 asuntos relativos a laudos ganados por trabajadores despedidos en forma injustificada en años recientes. La diputada de Morena, Ángela Gómez Ponce, presidenta de la Comisión de Gobernación, informó que de los 1.025 procedimientos contra autoridades municipales por no pagar los juicios laborales perdidos, se lograron acuerdos y los extrabajadores recibieron los pagos respectivos. Únicamente el Congreso suspendió por 15 días sin goce de sueldo al alcalde del PRI de Tala, Antonio Porfirio Casillas, quien días después sí cumplió con el pago respectivo. Recibimos esta comisión con un rezago de más de mil asuntos y a la fecha hemos dictaminado 713 asuntos de las legislaturas pasadas y 312 asuntos de esta legislatura, dando un total de 1.025 asuntos. Puedo decir que somos la comisión que ha emitido más dictámenes en la historia del Congreso. Lo que es evidente es que los alcaldes cuando asumen el cargo realizan despidos para contratar a gente cercana. La Comisión de Gobernación hizo un reconocimiento a los ayuntamientos que sí han cumplido con el pago de laudos ordenados por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, entre los que destacó los casos de Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta. La regidora de Morena, Tlajobulco, Marcela Michel, dijo que el gobierno municipal aún tiene pendientes de pago 80 juicios a extrabajadores, algunos de ellos que datan del año 2010. Aún tenemos 685 asuntos en estudio, ya que de esta legislatura podemos recordar que cada sesión de asamblea se nos turnan nuevos asuntos. Y por último, quiero comentarles que actualmente tenemos abiertos ocho procedimientos de suspensión en el cargo por 15 días sin goce de sueldo contra diversas autoridades municipales. La Comisión de Gobernación del Congreso no pudo sesionar porque no acudieron los dos representantes de EMC, Marcela Padilla y Juan Luis Aguilar. Únicamente asistieron la diputada presidenta, Ángela Gómez, y el legislador del PAN, Jorge Chávez. Con imágenes. Nosotros tenemos datos de que hay 82 casos pendientes y el día de hoy, de Tlajobulco específicamente, se iban a desahogar dos. Sin embargo, les repito, no se llevó a cabo la sesión. Esperamos que en una convocatoria extraordinaria sí pueda haber el quórum. Nuestros compañeros diputados pertenecientes a la comisión asistan y se pueda desahogar. Porque no solo se iba a ver el tema de Tlajomulco, sino de todo el estado de Jalisco. De Ricardo Chavarín, UDG TV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.